Un grupo operativo de investigación de la unidad de mi cargo se encontraba abocado a tareas de inteligencia en esta zona conocida como de la toma. Recorriendo los diferentes senderos de la zona, el personal se encuentra con esta plantación de marihuana. Demos intervención al personal de la Deep Drum Norte. Se constituyó al lugar, contactó que se trataba de plantas de marihuana cannabisativa, lineo, logrando el secuestro de 150 plantas. Teniendo en cuenta la cantidad de plantas que se han encontrado, es una banda que ya venía trabajando en el lugar. Se pueden observar en las inmediaciones, donde ya contaron con desmontes de sectores donde ayuda al crecimiento de estas plantas. Por eso se puede determinar que es una organización que venía trabajando desde hace tiempo. Gracias por ver el video.